Este fin de semana, desde su espacio de belleza y salud, Farmacia Anastasi pone a disposición de sus clientes las nuevas tendencias en materia de bolsos playeros y para todo andar, cuyo colorido y nobleza de materiales se vislumbran a través de las imágenes. Propuesta que incluyen algunos accesorios de moda y protectores solares que son indispensables para cuidar la piel de los nocivos rayos del sol. Prestigiosas líneas como Avene, que hidratan y protegen, además de la Roche-Posay, están disponibles para todos los integrantes de la familia. Mientras disfruta estas imágenes y aprecia lo nuevo que ha llegado en materia de bolsos y mochilas, que suman detalles de amplitud y practicidad, le contamos que disponen de los productos de neutrógena, una de las marcas más recomendadas por los dermatólogos para el cuidado de la piel, como así también la línea completa de Eucerin, que mantiene y restaura la salud de la piel. Si hemos interesado a la teleaudiencia, la cita es en las esquinas de Moreno y Entre Ríos. Farmacia Anastasi.